Yo, no creo que esto sea para ti. Qué misterioso. ¿Me darás una explicación razonable ahora? ¿O tendré que esperar? No tengo explicación, y menos una razonable. ¿Cuáles eran los rumores sobre él? Que era violento. ¿Cómo puede eso incitarte? Creo que para entender más fácil hay que referirnos a mi naturaleza rebelde. Yo estaba en contra del negocio de K. Así que el hecho de que estaba contratándolo era un último intento desesperado de rehabilitar mi sexualidad. El sistema fue el factor predominante con K. ¿Un sistema de violencia? Pues, tú insististe en la iglesia occidental, ¿no? Y creo recordar que el acercamiento sistemático a la crucifixión es de naturaleza violenta, por no decir sádica. Ah, sí, la pasión de Cristo está llena de violencia sistemática, vía dolorosa, el vía crucis y los 39 latigazos. ¿Qué es la causa de violencia? ¿De qué es la causa de violencia? ¿Qué es la causa de violencia? Si, es la causa de violencia sistemática, vía crucis en la acercación, vía crucis en la acercación.